Gozer, el viajante, vendrá en una de las formas preescogidas. Durante la rectificación de la Vultranali, el viajante toma la forma de un gran torp. Luego, en la tercera reconciliación del último suplicante de los Mequetrex, escogieron otra forma para él. La de un enorme sloar. Muchos Shaps y Jules descubrieron lo que era Sars en el fondo del sloar aquel día, y lo aseguro. Criaturas, Gozer el Gozeriano, Gozer el Destructor, Volgusildrojar, el viajante ha venido. Elegid y pereced. ¿Qué tenemos que elegir? No le entendemos. Elegid la forma del Destructor. Ahora entiendo, entiendo. Muy gracioso. En cualquier cosa que pensemos. Si pensamos en Mao Zedong, Mao Zedong vendrá y nos destruirá. Así que vaciad la cabeza. No penséis en nada. No tendremos otra oportunidad. La elección está hecha. ¡Eh, eh, eh, eh! El viajante ha venido. ¡No! Nadie ha elegido nada. ¿Tú has elegido a alguien? No. ¿Y tú? Mi mente está en blanco. ¡Yo no he elegido a nadie! No he podido evitarlo. Se me coló dentro. ¿Qué? ¿Qué es lo que se te coló dentro? Intenté pensar. ¡Mirad! ¡No! No puede ser. ¿Qué es? ¡No puede ser! ¿Qué has hecho, Ray? ¡Mierda! Vamos a iniciar esa cuenta atrás. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos!